con una importante tormenta granicera en el este de la provincia y que ha afectado sobre todo los departamentos de San Martín, Rivadavia y Junín. Estos son algunos de los videos que nos enviaron desde ayer por la tarde porque entendemos que el fenómeno arrancó de 21 aproximadamente y ha habido afectaciones de mayor y menor consideración de acuerdo a los departamentos de los que hablamos. Pero fíjense, estas imágenes son tremendas, una granizada muy importante y no sabemos si esto ha afectado las zonas cultivadas. Por eso le vamos a preguntar a Juan Carlos Arguello, quien es el director de Defensa Civil del departamento de Rivadavia. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Sí, te estaba escuchando y realmente en nuestro sector, en lo que es Medrano, los árboles, Andrade, Reducción, que es un sector muy importante con mucha cantidad de viñedos. Esto arrancó minutos después, pasaba a las 11 de la noche. Ah, bien, perfecto. Más tarde ha sido. Sí, en la zona nuestra pasó minutos después de las 11 de la noche y duró la piedra, cayó un promedio entre 5 y 7 minutos, estuvo cayendo piedra de un tamaño así, parecido al de una moneda. Ajá. En algunos sectores, lógicamente, un poco más chica. Sí. Y es una franja que fue afectada por heladas también. Entonces, el daño se ha incrementado en esos viñedos, se ha incrementado en mucha uva fina, en Medrano principalmente, muchísima uva fina. Y, desgraciadamente, sí, estoy seguro que lo que va a dar la medición, una vez que la gente de contingencias climáticas emita una manga, un plano que se llama, donde están los impactos más fuertes, sí, el daño se va a notar, es muy grande. Ajá. Y, como te decía, también en el asentamiento que está en Andrave, es un asentamiento muy importante, de arriba de, yo te diría, unas 80 viviendas, 90 viviendas, muy precarias, muchísimas de ellas. Ahí sí, también el apoyo del asociado social tiene que ser, no solo con el nylon, sino para los techos, sino también se deben haber llovido muchos colchones, porque en algunos lados, en Medrano principalmente, la gente manifestaba que hasta el techo de zinc había sufrido roturas, no voladuras de techo, sino roturas. ¿Roturas? Claro, por la intensidad fuerte de la caída de la piel. ¿Han tenido algún evacuado, Juan Carlos? No, no, evacuados. Evacuados no, bien. Entonces, sí, sí, ok. Y las caídas de árboles, sí, también han habido caídas de árboles posterior a esta contingencia, la gente que salió por algún motivo, sí, ya ha marcado varias caídas de árboles. Pero ningún herido, ¿verdad? No, no, no. Ok. No, eso no. Bien, entonces, usted no tiene dudas de que afectación sobre los cultivos ha habido o habrá, de acuerdo a este relevamiento, que por supuesto tienen que empezar a realizar con contingencias climáticas, pero por lo que ustedes entienden, encima ha caído sobre los mismos lugares que sufrieron heladas allá por el mes de octubre, las heladas tardías. Por lo tanto, la afectación puede ser importante. Sí, puede ser importante, sí. Ok. Por lo que entendemos, la zona de Medrano ha sido la más afectada. Digo, hablando del este en general, no sé qué información tiene del resto de los departamentos, si es que se han comunicado con otras direcciones de defensa civil, pero Medrano es la más afectada. Medrano es la más afectada. La compartimos junto con Junín. Exacto. En la calle. Sí. Es muy cerca de eso, hasta la zona de Basriales. Que también, seguramente, ahí en Junín, ha sido afectada. Bien. Porque era muy grande, muy importante esa manga, el dibujo todo amarillo y naranja, como prácticamente rojo en algunas partes. Cuando lo indica el radar, es una formación muy grande y a más de 15.000 pies de altura, que es imposible a veces combatirla con los aviones. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por el contacto, Juan Carlos. Estaremos muy pendientes de los reportes que nos vayan dando desde el este de la provincia y ojalá que puedan, dentro de todo, tener la menos afectación posible. Lo sabrán con el correr de las horas, Juan Carlos. Sí, sí, es así. Sí, con el correr de las horas nos vamos a ir. Ya tener el relevamiento un poco más finito. Muy bien. Exacto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Buen día. Bueno, Juan Carlos Arguello, el director de Defensa Civil del Departamento de Rivadavia, Medrano, es el departamento más afectado por las tormentas graniceras de la noche. A partir de las 11 de la mañana, un granizo del tamaño de una moneda, de acuerdo a lo que nos decía Juan Carlos Arguello. Y nuevamente, la afectación sobre las zonas cultivadas seguramente va a ser tema durante toda esta jornada. ¡Gracias!